Continuando con la recordación de los 16 años de Descubriendo el País, vamos a recordar algunos viajes realizados en los inicios del programa. Visitando principalmente a las cooperativas y a los socios en los distintos rincones del Paraguay. Muy buenos días a los televidentes de COP Magazine. Bueno, Cooperativa Colonia Unida es una, como dicen, multiactiva. Inicialmente trabajábamos con TUM, era nuestro fuerte, luego vino la hierba. Y luego ya entró la soja y en este momento ya estamos con leche, lácteos. Y ya tenemos industria balanceado. Y unas diversas actividades ya estamos extendiéndonos a otros rubros también. Está el supermercado, ventas de insumos. En fin, una variedad de actividades que hace la cooperativa. Esa es una variedad de actividades que hace la cooperativa. ¿La cooperativa de ayuda? ¿La cooperativa de ayuda? En otro encuentro que ustedes van a disfrutar lo mejor del rojo, blanco y azul, nuestras costumbres y tradiciones y el tradicional baile del caballo, el caballoño Bocatumuri. Desde el kilómetro 63 y medio de la ruta 3 Arroyo Siestero. ¡Vamos! Y hablando de la tradición paraguaya, nuestro compañero Richard Lovera entrevistó a uno de sus pioneros, Don Sixto Colmán, quien sueña volver a las pistas luego de esta pandemia. A través de la ginepidad todos somos una familia, todos somos una familia. Yo siempre me van a escuchar en el discurso Richard que somos una familia. A través de la bandita, a través de los caballos que tocamos nuestra música paraguaya. Ya hay su calle, yo digo que en mitad pues a su beño no hay música. Esta y plata, ojo a veces oñe no, pues jo a papá plata, pero ahora se va los domingos, comparte con nosotros. Oye, relajá. Ojo con el beluno, oñe puño de nuevo, oí con tallilá y plata y caía. Y así mismo es Richard, pero no estoy cansado y voy a seguir luchando. Si Dios y la Virgen Señor San Jorge me bendiga, voy a salir otra vez a compartir con los amigos. Tengo muchos amigos. Al Paraguay digo que tengo muchos amigos a través del caballo que es recatado. Por eso te digo, mi símbolo es mi caballo Torillo. Y ahora estoy preparando un torillito, es un caballo joven que estoy preparando otra vez. Quiero salir otra vez a compartir otra vez con los amigos. Tengo muchos amigos y amiguitas, todos, criaturas. Tengo muchos alumnos, tengo muchos... ¿Qué hice? ¿Por qué? Porque hay fula Paraguay, hay fula mitad. Bueno, así es Richard y te agradezco, mi amigo, le agradezco. Y muchas fuerzas a todos los más humildes jinetes. Vamos adelante, vamos adelante. Este no va a vivir, vamos a combatir con esta enfermedad que viene mundialmente. Gracias a Dios nos bendiga, Dios y la Virgen. Y estamos yendo adelante de Richard. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!